Sí, nosotros tuvimos varias reuniones con las autoridades de salud. Habíamos presentado anteriormente un petitorio requiriendo lo que queremos para este año en cuanto a cuestiones salariales, en cuanto a la salud pública en general. Quedaron que nos iban a dar una respuesta hace una semana atrás, la respuesta no llegó. Y ante esta dilación, nosotros todos los representantes de la provincia decidimos comenzar con medidas de fuerza, de hacernos escuchar de otra forma ya que no la escuchan en forma de diálogo. ¿Cuándo comienzan las medidas? ¿Cómo serían? El paro va a ser el 20 de marzo de 24 horas con asistencia luego de trabajo pero se va a atender urgencia y emergencia internado con las guardias. Y nos duele, nos duele porque apostamos al diálogo pero no queremos un diálogo de sordo y en estas circunstancias creo que va a ser un paro total porque hemos hablado con el gremio Ser Salud. Ellos también van a hacer paro y por lo tanto va a ser paro de profesionales y no profesionales en el ámbito de la salud pública provincial. ¿Y el sector médico qué está reclamando? Hemos perdido el poder adquisitivo, nuestros salarios están cayendo, tienen menos capacidad de compra y por lo tanto nos quieren dar a nivel nacional un 15% sin cláusulas gatillas. Ya sabemos que la inflación va a superar largamente ese 15% entonces hay que seguir perdiendo el poder adquisitivo. Nosotros pedimos un 30% de aumento en blanco y veremos, veremos qué responde el gobierno. Ya hemos perdido en el año 2016 más de 10 puntos, es decir que nos sacaron, nos achicaron el sueldo más de 10 puntos. El año pasado estuvo más parejo y ahora quieren volver a que nuestro sueldo sea cada vez más chico. No se puede aceptar, cada vez menos capacidad de compra y por lo tanto es uno de los factores fundamentales por los que realizamos este paro. ¿Y esto puede ser un año conflictivo si no hay respuestas? Por supuesto, si es que el gobierno sigue con esta tesitura, nosotros vamos a presentar nuestra protesta y veremos, veremos qué sale de todo esto.